Hola que tal amigos de youtube, gracias por ver este video, en este video vamos a hablar de algo que me han pedido mucho me tomé la libertad de investigar y pues para traer aquí una información que tal vez les será de mucha ayuda y les va a ser útil si ustedes están pensando en modificar el escape de su motocicleta antes que nada vamos a ver cual es la diferencia y para que sirve el escape primeramente el escape únicamente es un silenciador no únicamente pero básicamente es su función silenciar ese ruido que se oye por parte del motor cuando hay unas explosiones en la cámara de combustión entonces el trabajo básico del escape es silenciar esos ruidos ahora cuando tú cambias el escape de tu motocicleta le puedes poner un escape como se saca Provic le puedes poner un escape de cualquier marca pero lo único que estarás haciendo es por ejemplo si compras uno que es para racing que son para motos deportivas si va a aumentar el ruido de tu moto se va a escuchar un poco más alto pero no va a ser el ruido que esperabas no se va a ir un motor como un motor de unas 600 tu moto 150 por cambiarle y poner un escape deportivo ahora con respecto a la potencia la potencia puede variar con respecto a la motocicleta dependiendo el tipo de escape y el tipo de cilindrada que sea esta motocicleta ahora en este tipo de escapes me dirás entonces me conviene o no me conviene cambiar el escape el escape deportivo o racing se ve padre la verdad una motocicleta se ve muy bien tiene muy buena vista y más como estos cortitos ya lo has visto en las Yamaha en las pulsar pero el sonido no se va a oír como una impresionante R6 una moto 600 o 1000 va a ser un sonido un poco más fuerte pero no va a ser el que tú esperabas entonces puedes modificarlo con respecto a la estética pero lo que va a suceder pues es que vas tu moto por ejemplo puedes poner un escape gigantesco como este tu moto 150 pero a lo mejor no se va a ver bien a lo mejor no va a ser lo que tú esperabas y pues al final vas a terminar cambiando otra vez el escape y poniendo el escape original que pues es el que le da mayor rendimiento a tu motocicleta básicamente eso es todo eso es como funciona el escape ahora unos suscriptores me preguntan entonces que me recomiendan los mejores tipos de escape para cambiárselos a mi motocicleta si tú tienes una moto 600 o una 1000 y quieres un escape de serie deportivo como estos una buena marca reconocida es Akaprovic este tipo de marca tiene muchos escapes ahora hay diferentes tipos de escapes están por ejemplo ese tipo de escapes que son tubulares hay de 3 gargantas, hay de 2 gargantas existen muchas variedades que se las voy a mostrar en un video a continuación ya que aquí no tengo las imágenes pero en conclusión cambiar o no cambiar el escape de serie de tu motocicleta eso depende de ti yo lo haría únicamente por la estética ya que el sonido la verdad yo prefiero traer mi escape mi silenciador que tenga un sonido bajo en motocicleta porque con un escape que es racing que es un escape modificado no se oye muy bien para mí es mejor que no se oiga que se oiga normal con una motocicleta normal para que se oiga un sonido fuerte pero que no sea bonito no llama la atención y luego lo se ve como unos dicen pluralmente la potencia no está de nuestra pobreza pero básicamente si lo quieren cambiar yo lo haría como ustedes por la estética y pues esto ha sido todo muchísimas gracias por haber visto este video dejen un like un comentario y más adelante en el siguiente video les voy a mostrar los tipos de escapes que existen para motos y el precio y pues que tan bonitos que tan estéticos se ven en las motocicletas muy bien que tengan una excelente tarde gracias por suscribirse hasta luego